Un gusto estar acá disfrutando de Jesús María como siempre, todos los diciembre, finales de año vengo acá a recargar las baterías para el año que viene y bueno, sí, el balance de este año con bastante alto y bajo, la primera mitad del año fue bastante complicada, con una lesión en el medio que perdí varias carreras, pero bueno, la segunda mitad de año fue mejor, hicimos buenos resultados y sobre todo las últimas carreras en San Juan y Qatar, hicimos grandes carreras, buenos resultados, así que creo que cerramos un año que había empezado bastante complicado, pero bueno, no fue fácil, creo que de nuestra parte dimos el 110% de lo que teníamos, dimos el máximo y por ahí pelear con motos oficiales así es difícil, pero bueno, tratamos de exprimir lo máximo que teníamos. Tati, si el año hubiese arrancado, cosa que no vamos a saber nunca, pero si hubiese arrancado bien sin la lesión por ahí podrías pensar que hubiese sido mejor todavía? Sí, obvio, seguramente el resultado en el campeonato hubiera sido mejor, pero bueno, es parte de esto, sabemos que las lesiones están y una lástima que hayas perdido varias carreras y sobre todo, o sea, lo importante es que me recupere bien porque me lesioné la... ¿Ritmo más que nada, no? Claro, sí, sí, perdés ritmo de carrera y sobre todo la primera parte del campeonato es fundamental, para tener buen feeling con la moto, fueron carreras importantes porque trajeron algunos elementos nuevos, sobre todo gomas, gomas nuevas, entonces cuando yo volví al campeonato me tocó conocerlas y los otros pilotos ya las conocían, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que me había recuperado bien de la mano porque era una lesión que ya tenía vieja, que me volví a golpear en el mismo lugar, así que son cosas que pasan, pero bueno, es importante también que terminamos el campeonato mejor y las sensaciones con la moto fueron mejores, me sentí yo mejor manejando y los resultados se vieron, sobre todo acá en San Juan. Tati, ¿un equipo nuevo para el año que viene? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las posibilidades? La verdad que muy motivado con este equipo, feliz de volver a Ducati, una marca donde tuve muy buenos resultados, el equipo me gusta, me gusta la forma de trabajar que tienen, muy motivados, confían en mí, creo que podemos hacer un buen trabajo, es una moto nueva porque es modelo nuevo, no es la que yo corría, así que tengo pruebas en enero para probar la moto, conocer también el equipo, yo creo que podemos hacer un buen trabajo, la primera parte nos va a llevar tiempo, sobre todo adaptarme nueva a la moto, pero yo creo que es una moto que se adapta bien a mi estilo de manejo, así que creo que podemos hacer un buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!